Lo que tenemos en línea, el gobernador de Córdoba, Yallora, muy buenos días, Jorge Fontevecchia los saluda y nuevamente gracias por su tiempo en este momento. La pregunta obvia, ¿qué va a pasar con el pacto del 25 de mayo en Córdoba si finalmente no se logra tener, como todo parece indicar, para ese momento lista, la aprobada, la ley base? ¿Y cuál es la expectativa que tiene Córdoba de que se realice allí ese pacto simbólico? Jorge, un gusto primero saludarte y saludar a todos tus oyentes y, bueno, son definiciones que toma el gobierno nacional. Córdoba tiene las puertas abiertas para firmar el pacto, un pacto que tiene 10 principios básicos, que si uno lo lee, Jorge, la verdad que en Córdoba se practican estos principios, o sea, de lo que depende del gobierno provincial, nosotros tenemos superávit, es una economía donde nosotros con el sector privado trabajamos juntos, es más, el sector privado es parte de muchos de nuestros órganos de gobierno, estamos todo el día buscando la posibilidad de ganar mercados, claramente tenemos leyes de promoción que se mantienen en el tiempo y aún en la crisis y siempre buscamos tener una menor presión impositiva, por eso yo leía la mayoría de los puntos que uno tiene, el gobierno cordobés lo puede firmar abiertamente, porque hace muchos años que lo venimos practicando gobierno tras gobierno, así que si es el 25 para nosotros, me parece que es una buena fecha, si es más adelante, Córdoba está abierto, pero para firmarlo cuando sea, porque para el gobierno cordobés esos puntos no modifican nuestra impronta de gobierno, por eso muchos de los que vienen a Córdoba dicen que Córdoba parece un modelo de gobierno distinto, cuando lo planteaba Juan Schiaretti, antes de la Sota, bueno, Córdoba hace mucho tiempo que viene haciendo las cosas distintas a la Argentina. A ver, dos cuestiones metafísicas de Córdoba, por un lado, Córdoba siempre fue la que anticipó determinados cambios, el ejemplo de que Córdoba anticipó a la Argentina desde el extremo del cordobazo en 68 hasta el triunfo de Macri antes de que sea a nivel nacional. Y por el otro lado, que Córdoba siempre logra lo opuesto de la polarización, ser centro, de alguna manera encontrar un equilibrio entre mercado, Estado, entre progresismo y conservadurismo, que uno podría asociar a la posición geográfica de Córdoba en el centro del país. Y reflexionamos también con que Córdoba tiene la particularidad de que Milei ganó por mucho allí y al mismo tiempo ustedes, el peronismo local, ganó por mucho. ¿Cómo se explica a los que no son cordobeses todas estas particularidades? Bueno, el kinerismo a Córdoba hizo mucho daño y Córdoba hace mucho tiempo que es contraria, digamos. Bueno, no solo hablemos de lo que tuvo que ver con el tema de retenciones. Córdoba, cuando yo escucho a veces decir, bueno, ¿cuánto pone una provincia con respecto a otra en impuestos? Claramente, nosotros ponemos mucho más de lo que recibimos, pero a nosotros no nos calculan las retenciones. Si nosotros sumáramos las retenciones, bueno, Córdoba el otro año puso 3.000 y pico de millones de dólares aparte. Imaginate en estos años lo que sería Córdoba si no existiera retenciones. Vos pensá que hay provincias que les pagan regalías y a nosotros nos cobran retenciones. Córdoba producía mucho más. Ese ha sido un punto. Pero otro punto de inflexión que ustedes no pueden olvidar, que para los cordobeses ha sido un antes y un después, fue cuando fue el levantamiento policial y que el país no mandó... Nosotros tenemos la gendarmería, inclusive, y tenemos en Jesús María una base de gendarmería muy grande. Ni siquiera mandaron los gendarmes para ayudar a recomponer el orden civil. Esas noches fueron noches muy traumáticas. Entonces, en un primer momento fue una pelea contra la producción y en otro momento ya después fue una pelea contra los grandes centros urbanos cuando nos dejaron desprotegidos. Desde ahí en más, Córdoba entiende que, bueno, el kirchnerismo es un proceso que a los cordobeses directamente... No es que no solo no acompañó la producción, sino que la perjudicó, sino que además puso en riesgo la vida de los cordobeses. Entonces, ese me parece que son dos puntos que muchos se olvidan. De ahí en más, la construcción o el voto de Córdoba es un voto anti-K mayoritariamente. Entonces, los números que ha tenido Milay, si vos los ves, son similares a los números que tuvo Macri o a los números que puede tener cualquier sector que exprese algo distinto a lo que tiene que ver con el kirchnerismo. Ahí vos entendés. Ahora, ¿eso qué significa? O sea, claramente hoy los números no son los mismos, ¿no? Y claramente, ¿qué veo en Córdoba hoy? En Córdoba hoy hay una expectativa, hay un esfuerzo como estamos haciendo todos los argentinos, pero es una provincia productiva. Esta provincia productiva, claramente, al bajar la inflación por recesión, está empezando a sufrir los vaivenes de una recesión y también de una política que vuelve a abrir las importaciones, no selectivamente, sino de una manera a veces sin tener en cuenta los sectores productivos. Entonces, yo recorriendo la provincia ya empiezo a ver que si bien los sectores productivos están avalando claramente este esfuerzo nacional, están avalando la posibilidad de que el gobierno nacional tenga las herramientas para poder aplicar su plan, están empezando a notar un agotamiento y están empezando a entrar en concurso, están empezando a tener que suspender gente, están empezando... Bueno, esto en Córdoba, Córdoba es la tierra de la producción y el trabajo. Entonces, esto de continuar en el tiempo, claramente va a hacer que Córdoba se manifieste de una manera totalmente distinta. Hoy estamos en un momento de esperanza, pero sufriendo. Ese sufrimiento no puede ser eterno. La B prometida, que decían que era en el primer semestre, tiene que llegar. Si esto se alarga en el tiempo, va a haber fatiga de materiales, de alguna manera. Buena definición. Martín, ¿a qué quieren preguntarte nuestros dos columnistas de política, Alejandro Gómez y Claudio Mardones? Gracias. ¿Cómo le va, Charjola? Buenos días. Esta fatiga de materiales, como usted la define, que puede suceder con el tiempo, ¿no? Cuando tiene que apoyar y cuando se espera justamente la recuperación, ¿tiene que ver con esto, con el apoyo que le está dando al gobierno? ¿Este apoyo está condicionado en el tiempo a que aparezca esta recuperación de la que habla? Está claro que yo creo que a un gobierno que inicia hay que darle los instrumentos y las herramientas. Tampoco se le puede dar cualquier instrumento. Por eso en diciembre no salió la ley de bases. Esta ley que después se aprobó en diputado es una ley muy modificada a la primera ley que se envió. Una ley más racional y una ley en donde cuenta con los instrumentos y por eso logró un consenso. Acuérdense que la primera ley era inclusive aumentar un 15% las retenciones en el valor agregado de la exportación. Eso en Córdoba es invotable. Entonces, yo creo que hay que otorgarle, de hecho nuestros diputados acompañaron, porque es un gobierno que ganó con el voto popular, mayoritario, y necesita gobernar. Y por eso nosotros en Córdoba hemos acompañado a los demás gobiernos también. Los primeros presupuestos, tanto de Alberto como de Macri, fueron votados por el gobierno cordobés. ¿Por qué? Porque si vos ganás y la gente te elige, institucionalmente, aunque uno sea oposición, necesita darte instrumentos para que le puedas cumplir a la gente lo que prometiste. Después tu responsabilidad, si vos teniendo esos instrumentos no podés sacar el país adelante. Pero nosotros queremos ser parte de la solución, no parte del problema. Entonces yo lo que creo es, con este retraso de la ley de bases, que hay que hacerle modificaciones, y me parece que el punto Riggi es el punto hoy que está más trabado en el Senado, porque el tema de la modernización laboral bajó a 15 artículos, la mayoría de los otros temas están tamizados, o sea que quedan algunos temas en el Senado, que naturalmente creo que en el Senado va a salir, volverán con esas modificaciones a diputados y después tendrán la ley. Pero en esa espera del tiempo, son instrumentos que la Argentina no tiene. Entonces, a mí me parece que hay que acelerar los instrumentos para que el gobierno tenga. Entonces, si tienen los instrumentos, el Pacto de Mayo para mí me parece que era una manera de ver el país posible, y aquello que lo firmemos es decir, yo voy a firmar el Pacto de Mayo y no significa que estoy de acuerdo con todos los puntos que piensa mi ley. A ver, estamos distantes de acá la luna en lo que para mí significa la educación, la ciencia, la innovación y la investigación en Argentina. Estamos distantes en lo que significa la relación con el mundo, en lo que tiene que ser una apertura selectiva, inteligente. Usted vio que esas relaciones, por ejemplo, Estados Unidos, cualquier economía del mundo abre todo, sin importar los sectores productivos. Uno tiene que ir a hablar en Estados Unidos para poder vender un limón y un arándano en esta economía que creen que es de la más abierta del mundo. Entonces, tenemos que ser selectivos porque gobernar es generar trabajo y se genera trabajo en los sectores privados. Y si vos destruís lo que generan trabajo, olvídate, vas a tener una pobreza mayor, se te va a caer tu plan fiscal porque no vas a tener quien genere riqueza y de esa manera se destruye el empleo y de esa manera después no tiene viabilidad social el plan. El rique así como está no pasa entonces, ¿no, Cortito? No, yo, a ver, le están pidiendo cambios, creo que también hay algunos cambios en ganancias que algunos senadores están pidiendo algunas excepciones. Habrá, mire, técnica legislativa. Por lo general, estos proyectos se trataban en ambas cámaras al mismo tiempo. Yo he sido diputado nacional. Cuando entraba el presupuesto, uno convocaba a los senadores, a los presidentes de bloque, entonces trabajábamos en conjunto los diputados y los senadores. Entonces, cuando ya salía el proyecto votado en diputado, ya sabíamos las modificaciones que los senadores que iban a acompañar estaban. Entonces, por eso, salían diputados y salían senadores sin modificaciones. Cuando vos los trabajás distinto, ahora tenés que escuchar las modificaciones de los senadores. Entonces, naturalmente, los senadores tienen derecho a decir, che, a mí no me consultaste antes, yo ahora quiero poner esto, poner lo otro. Ahí vuelve a diputados. Yo lo que creo es que, como diputados ya consensuados, las modificaciones que vengan mayoritariamente del Senado pueden salir más fáciles en diputados. Ahora, eso es un tiempo. Bueno, en el medio de ese tiempo, vos podés firmar el Pacto de Mayo, que yo creo que el Pacto de Mayo, más allá de que salga la ley, no vas a conseguir un gobernador más o un gobernador menos que lo firme. Ya están los gobernadores que lo van a firmar y ya están los gobernadores que no lo van a firmar. Ahora, es una señal también para afuera. Es una señal de poder tener una mayoría de gobernadores que dicen, nosotros creemos que Argentina tiene que tener este contexto de país. Creemos que Argentina tiene el superávit, queremos que Argentina tiene que ser responsable fiscalmente, queremos que Argentina, bueno, todos los puntos... ¿Ya llora? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, gobernador? Claudio Mardones, una pregunta muy cortita sobre el estribo. Bueno, algunos consideran que el presidente Javier Milley transita a estas dificultades para llegar al 25 de mayo con la ley bases aprobada, porque ha sido víctima de imponerse a sí mismo algunos plazos que consideraban que no iban a poder cumplir con negociación espejo entre las dos cámaras o no. ¿Coincide con esa lectura? ¿Cree que el presidente Milley quedó preso de sus propios plazos y que ahora tiene esta dificultad para llegar al 25 de mayo? Uh, pero eso es alegórico para los intereses de la Argentina. Yo creo que para Argentina hoy, justamente, escuchaba un economista antes de ver... El mundo hoy nos está viendo con alguna expectativa. Yo hablo con muchos agentes internacionales que tienen que ver con inversiones, que tienen que ver con bonos, que tienen que ver con un montón de cosas. Y tienen una expectativa. Bueno, démosle señales. Démosle señales. Entonces, vos perder el 25 de mayo un pacto donde iban a firmar la mayoría de los gobernadores, te estás perdiendo una señal. ¿Por qué? Si la primera... Si inclusive ya salió la primera ley. Bueno, el diputado. Y va a terminar saliendo. Bueno, lo vas a retrasar, vas a tener la ley de base. Bueno, vas a retrasar un tiempo. Y yo creo que acá el tiempo no es un tema menor. El tiempo es sufrimiento. El tiempo es más recesión. El tiempo es más sufrimiento del pueblo argentino. Entonces, si vos necesitás el pacto, si vos necesitás una ley, en definitiva lo que estás necesitando son algo de, por supuesto, de normativa con inversiones que van a venir, calcularle a largo tiempo. Eso lo dice el presidente también. Porque vos, con el RIGI, te va a venir una inversión minera. Hasta que la inversión minera viene, llega y se pone, o petrolero, o gasífera, que está muy bien, ¿no? Que esa es parte de la salida de la Argentina. Y bueno, vas a demorar uno o dos años. Entonces, más vale conseguir las señales rápidas que te habiliten en el mundo, certezas, que vean un cambio de época y de clima, y que eso te permita traer inversiones para conservar el empleo. Vos, más demorás, más demorás, más recesión. Más recesión, menos crecimiento. Más desempleo, más pobreza. Entonces, demos las señales lo más rápido posible. ¿Quién le va a estar preguntando al presidente si dijo que esto lo iba a hacer con...? Son temas menores para la necesidad de la Argentina. Para mí. Gobernador Martín Yallora, muchas gracias por su tiempo. Le mandamos un fuerte abrazo. Lo vamos a consultar muy a menudo y no queremos abusar de su tiempo ahora. Le mandamos un abrazo grande y lo despedimos con Soy Cordobés de Rodrigo. Ah, perfecto. Un abrazo. Muchas gracias. Vamos a hablar con el gobernador de Córdoba, Martín Yallora.